... Durante estos días se esperan 182.000 desplazamientos en las carreteras de nuestra provincia. Desde la Dirección General de Tráfico nos piden prestar atención al volante, además de por el mayor flujo de tráfico, por las condiciones meteorológicas adversas. En nuestra provincia remarcan la situación en la carretera de la A67 como punto especial. Atención porque las obras del AVE han provocado desvíos en la Nacional 611. Esperamos que no haya demasiado tráfico. Muchas ráfagas de viento ahora mismo, pues la verdad es que se nota en el coche que te empuja para los lados. La carretera con mucho viento, con lluvias, tormentas así de repente. Por cierto, que las fuertes rachas de viento han ocasionado problemas en la capital palentina que les vamos a contar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy y frente a nuestras cámaras, Miriam Andrés, alcaldesa de la ciudad, ha contado en primicia la alternativa que ha propuesto a Diputación para prestar el servicio de extinción de incendios en el Alfoz. Evitar que la institución construya un nuevo parque es posible, nos dice. La alcaldesa propone firmar un acuerdo a medio plazo de 10 o 15 años, siempre y cuando la Diputación se comprometa a crear plazas de bomberos profesionales suficientes. Mientras tanto, los de la capital ya a cambio de una prestación económica mucho mayor a 300.000 euros se harían caro. La Diputación Provincial destinará 820.000 euros al Plan de Empleo 2024 en la Diputación. El Pleno de la institución lo ha aprobado por unanimidad unas ayudas a las que podrán optar los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, que en la provincia son 186. Podrán contratar a desempleados por un periodo inferior a los 12 meses. Y más asuntos. El estreno absoluto de la comedia Las que gritan será el protagonista de la primavera cultural del principal que empieza el próximo viernes 5 de abril. El lunes salen a la venta las entradas de forma anticipada. En total serán siete obras de teatro dentro de la programación oficial, además de las representaciones en la calle, especiales también para bebés. Otras obras. Y hoy, en el tiempo para el deporte, vamos a hablar de la visita que el Real Madrid ha hecho esta misma tarde al municipal de la balastera. El juvenil División de Honor del Real Madrid ha aterrizado en Palencia para derrotar al Club Internacional de la Amistad, que le plantó cara hasta los minutos finales. Dos goles, uno recién empezada la segunda parte y otro en el último minuto del tiempo añadido, hacían que los merengues sumaran tres puntos en la clasificación. Al frente del equipo de la capital se encuentra una de las leyendas del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. Hoy la crónica política es asunto de portada. Por ahí comenzamos. El Ayuntamiento de la Ciudad ha enviado por escrito a Diputación una alternativa, un modelo de gestión en el que explica cómo ofrecer un servicio de extinción de incendios a los municipios de la Alfa o de la capital. Proponen un convenio a 10 o 15 años, con una prestación económica a debatir. Eso sí, tendrá que ser superior a los 305.000 euros que propuso Diputación en su día, pero bajo la premisa de que la institución provincial cree más plazas de bomberos profesionales. El Ayuntamiento de la Ciudad ofrece a Diputación su modelo de gestión. En primer lugar, el convenio que se firme debe ser a medio plazo y con contraprestaciones. Un modelo de colaboración tiene que irse a un plazo mínimo de 10-15 años. ¿Por qué? Porque ellos tienen que ir sacando en su oferta pública de empleo las plazas de bomberos profesionales y en ese impas, en esos años que ellos cubren totalmente ese servicio con bomberos profesionales, nosotros utilizamos y les prestamos nuestra solvencia, nuestra experiencia, nuestros medios humanos, nuestros medios materiales a través de una contraprestación. Una contraprestación económica que en ningún caso sería de 305.000 euros anuales, como propuso en su momento Diputación. Solo hace falta irnos a provincias de al lado, como Zamora, donde la Diputación ha estado pagando en torno a un millón de euros al Ayuntamiento para cubrir ese servicio. No es suficiente. A nosotros, el parque nos cuesta a los palentinos una media de 6 millones de euros anuales. 6 millones de euros anuales. Un bombero profesional cuesta una media de 60.000 euros anuales. Un acuerdo que, según la alcaldesa, podría evitar que Diputación tuviera que construir su propio parque en el Alfoz. Teniendo en cuenta un acuerdo a largo plazo, pues seguramente la infraestructura podría ser única. Miriam Andrés insiste en que lo único que quiere es ofrecer un servicio con garantías y que no creará más plazas de profesionales para atender las necesidades de un momento concreto y después tener una plantilla sobredimensionada. Y con respecto al requerimiento que Diputación envió al Ayuntamiento reclamando el derecho de superficie del parque ubicado en la ciudad, los servicios jurídicos municipales trabajan en la estrategia. Diputación pide que se escriture a su nombre, como se acordó hace tiempo, como contraprestación a la ayuda que la institución provincial puso sobre la mesa. El equipo de gobierno matiza. Escuchen. Realmente no existe un derecho de superficie porque nunca se perfeccionó, pero claro, con todas las cautelas, es decir, nuestros servicios jurídicos lo están estudiando. Se está recopilando todo el expediente desde 1981 porque en los últimos convenios que firmó la Diputación con el Partido Popular, cuando era equipo de gobierno, ya no se aludía a ese derecho de superficie. Cambiamos de institución pleno en la Diputación Provincial que ha dado luz verde a un plan de empleo para este ejercicio 2024. La institución va a destinar más de 820.000 euros a 186 ayuntamientos de la provincia que podrán realizar contratos por un periodo inferior a 12 meses y cuyo fin será favorecer políticas de empleo. Las ayudas del Plan de Empleo de Diputación están dirigidas a los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, en total 186 en la provincia. Las subvenciones irán desde los 10.000 euros, la de mayor cuantía a los 2.500, la menor. Permitirán a los municipios contratar por un periodo inferior al año a personal para realizar obras y servicios de interés general. Por poner una comparativa, Grijota o Dueñas con más de 2.000 habitantes reciben 10.000 euros, pero, por ejemplo, Olmos de Ojeda o Quintanilla de Onsoña también reciben 10.000 euros por esos núcleos poblacionales. Entonces, creo que la distribución es bastante correcta. Todos los grupos de la institución han votado a favor del plan, aunque la oposición ha reclamado mayor cuantía económica. Yo creo que teniendo 52 millones de euros en las cuentas, se puede aumentar el Plan de Empleo Local para que sea atractivo, por lo menos, si son estos meses de verano, que por lo menos a los ayuntamientos más pequeños les posibilite tener una persona contratada a jornada completa. Es una buena noticia. En nuestros municipios les vienen, desde luego, estas ayudas estupendamente y ayudamos también a que gente desempleada pueda tener un alivio en su situación. Además, el Pleno de Diputación ha aprobado una modificación del presupuesto que permitirá reducir deuda hasta el 13,2%, así como otra modificación de crédito por valor de 3,5 millones de euros a cargo del remanente líquido de tesorería para incorporarlos a la financiación de proyectos que en global supondrán una inversión por valor de 10,5 millones de euros. Las fuertes rachas de viento han complicado la tarde y han sido muchos los avisos que han tenido que atender desde el cuerpo de bomberos en la ciudad. Entre ellos este, este árbol de grandes dimensiones que se ha venido abajo en Modesto la Fuente. Ha caído a la avenida, desde la superficie en la que se ubica, en el Castilla y León Digital, unas instalaciones dedicadas a Internet para el uso de la ciudadanía, en la intersección con la calle Nuestra Señora de Roca Amador. No hay que lamentar heridos. Por cierto, que como consecuencia del viento, el Ayuntamiento ha decidido cerrar hasta mañana todos los parques públicos de la ciudad para evitar accidentes. Y la Guardia Civil de Palencia ha desactivado dos puntos de venta de drogas en Torquemada y Santibáñez de la Peña. Se ha procedido a la detención de dos personas y a la incautación de diversas cantidades que están viendo de drogas y también diversos efectos para preparación de dosis y pesajes. Estos días desde la Dirección General de Tráfico nos piden extremar la precaución en las carreteras, especialmente la A67 que une Cantabria con nuestra provincia, con la meseta Marta Caña. La operación especial de tráfico que comenzó el pasado viernes y que se alargará hasta el próximo día 1, en Palencia se estima que dejará 182.000 desplazamientos. Por eso, desde la DGT nos piden que extrememos la precaución al volante, especialmente en esta carretera que ven en la A67, sobre todo a la vuelta de Cantabria a Palencia, porque hay desvíos hacia la Nacional 611. Bueno, vamos hasta Laredo, entonces esperamos que no haya demasiado tráfico. Ahora, a lo mejor hay nieve, yo qué sé. Bueno, la aventura. Bueno, es un poquito incómodo porque hay muchas ráfagas de viento ahora mismo, pues la verdad es que se nota en el coche que te empuja para los lados, pero bueno, a pesar de todo, yo creo que las carreteras hoy en día son muy buenas. Pues la verdad que es un poco complicado, porque está la carretera con mucho viento, con lluvias, tormentas así de repente, pero bueno, los que tenemos familia fuera de nuestros sitios tenemos que ir a ver. Parecía que la lluvia iba a dar una oportunidad a la procesión del prendimiento de Jesús de Medinaceli, pero finalmente para proteger a la talla del siglo XVII se decidió cancelar la procesión después del acto a las puertas de la iglesia de San Miguel. Parecía que el tiempo iba a respetar y los nazarenos salían hacia San Miguel con la traición de Judas para reencontrarse en el acto del prendimiento. Nada más llegar a la iglesia de San Miguel, la lluvia aparecía. Momento de sacar el paraguas para el público. Con la lluvia como testigo y los estandartes ya tapados, se celebró en la calle el acto del prendimiento. Para minutos más tarde, cuando tenía que dar comienzo a la procesión, vamos a cancelar la procesión porque sigue cayendo agua. Tanto los cofrades como el público asistente se trasladaron al interior de esta iglesia de San Miguel, donde se improvisó un pequeño certamen de bandas con el que despidieron a un lluvioso martesanto. Lo que ocurre en las procesiones que se van a celebrar desde hoy y hasta el domingo de resurrección, se lo contaremos en nuestros programas especiales durante estos cuatro días y en las noticias del lunes. Bueno, la parte lúdica de la Semana Santa la ponen las chapas. La Junta de Castilla y León ha autorizado el juego en la provincia de Palencia en un total de 18 locales, de 14 municipios, tanto en la capital como en la provincia. Por ejemplo, en Osorno, Aguilar, Saldaña o Lantadilla. Se trata de un juego de azar muy pegado a la tradición de Castilla y León y de estos días, que se autoriza tan solo para los días jueves, viernes y sábado santo. El teatro principal levantará el telón el viernes 5 de abril para dar comienzo a la programación de la primavera cultural organizada por el consistorio capitalino. Grandes compañías van a recalar en la ciudad a través de siete obras que se han incluido en un programa en el que hay también estrenos absolutos. Alba Miguez, los detalles. Sí, siete obras componen la primavera cultural diseñada por el Ayuntamiento de Palencia para el teatro principal. Incorporará un estreno absoluto. La primera representación será el próximo viernes, día 5, y desde este próximo lunes se van a poder comprar las entradas anticipadas. Además, por primera vez, Includanza, que es la primera compañía profesional de personas con discapacidad, también tendrán un hueco en esa programación. También, por supuesto, ese teatro para bebés y el teatro de calle. No es habitual en nuestra ciudad poder acoger estrenos absolutos de obras de este calado y nosotros creíamos que merecía la pena hacer ese esfuerzo, que no significa solo que la obra se pone en pie en Palencia, sino que durante toda esa semana ese espectáculo está en ensayo en esta ciudad. Para el futuro, el poder incentivar a estas grandes compañías como son Pentación, con este elenco de actrices además, a que nos tomen de referencia para sentarse en nuestra ciudad y estrenar aquí sus espectáculos. El Real Madrid ha echado escala esta tarde en la balastera, en la capital, Palentina. No el equipo principal, lógicamente, sino el juvenil de la división de honor que ha vencido al Club Internacional de la Amistad. Al frente del Club Merengue, una leyenda del fútbol en este país, Álvaro Arbeloa. No se han apagado los ecos de la primera visita en partido oficial del Real Madrid de baloncesto y tres días después otro Real Madrid, el juvenil división de honor, el tercero en el escalafón de la entidad merengue, visita de nuevo Palencia para medirse hoy en la balastera al Club Internacional de la Amistad. Al frente del equipo merengue se encuentra una de las leyendas del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que, mal que pese a sus detractores, tiene un palmarés como jugador al alcance de muy pocos. Ha sido campeón de todo a nivel de clubes, liga, copa, supercopa, también en la Champions League en dos ocasiones, en la Supercopa de Europa y en el Mundial de Clubes. Y también de selección, dos Eurocopas y un Mundial. Se formó en la cantera del Real Madrid, donde coincidió, por cierto, con el palentino Diego León. Como técnico, es uno de los entrenadores más valorados en la Casa Blanca. En la pasada temporada alcanzó con el juvenila el triplete, campeón de grupo, Copa de Campeones y Copa del Rey. En la actual, con una nueva generación de jugadores, el Real Madrid es segundo tras el Atlético de Madrid. El Club Internacional de la Amistad se juega mucho más en este encuentro. Ahora mismo es antepenúltimo en la tabla. En posición de descenso, pero muy cerca de la salvación que ocupa el Alcorcón, a tan solo un punto de los de Manu Gañán. Nunca en los nueve encuentros anteriores que un equipo palentino se ha enfrentado al Real Madrid juvenil, se ha producido la victoria. Todo han sido derrotas y, en la mayoría de casos, por goleada. Tras agotarse la opción de rebaja en la venta anticipada, la localidad tiene un precio de 10 euros, 3 para los menores de 14 años. Con la adquisición de la localidad, se entregará otra entrada gratuita para el encuentro contra el Rayo Vallecano en este mismo estadio. Y seguimos hablando de fútbol, porque de cara a esta Semana Santa, los equipos palentinos tienen distintos compromisos en la tercera de la federación. Solo el fútbol en tercera y la ACB tienen competición durante este largo puente debido a las vacaciones que se toman las diversas competiciones por Semana Santa. En el grupo octavo de tercera división, todos los equipos palentinos juegan el domingo. Becerril y Palencia Cristo Atlético juegan en casa. Los terracampinos recibirán a las 5 de la tarde en el Mariano Aro al Colegios Diocesanos Abulense, con el firme deseo de volver a la senda del triunfo para no descolgarse de la lucha por el playoff. La quinta plaza es la que parece más asequible por la distancia para los perseguidores y ese lugar lo ocupa el cuadro capitalino que recibirá a las 6 de la tarde al almazán en la balastera, en un partido que servirá de homenaje a David Nieto, su presidente fallecido la pasada semana. El único viajero será el Palencia Club de Fútbol, que visita al líder Ávila en el Adolfo Suárez. Los de Álvarez de los Mozos quieren mantener la buena racha de resultados de las últimas jornadas y seguir teniendo a tiro el playoff. Mañana juega el Villamuriel su aplazado en Burgo de Osma y lo hará Sinisma, que sufrió ante el velorado la temible lesión de rotura de ligamentos cruzados. El Unión Popular Palencia no juega, pero parece haber ganado un partido, el de la instalación. El patronato municipal parece haber reaccionado y se compromete a arreglar el agua caliente de la instalación del Sergio Asenjo. Ya acabamos con baloncesto. Zander Palencia vuelve a jugar en casa, lo hará este sábado a las 6 de la tarde. Los de Luis Guil reciben en este caso al Lenovo Tenerife, una de las sorpresas de esta temporada en la ACB. Una de las 5 victorias de esta temporada del Zander Palencia fue, ante el Canarias posiblemente, el triunfo más espectacular de la temporada por el juego y el marcador. Ahora le toca la visita de otro equipo insular, el Tenerife actual, quinto clasificado en la general, y una de las grandes revelaciones de la temporada sin duda junto al Murcia. En el partido de ida, en el que se rindió homenaje a Marco Justo por aquel entonces técnico morado, triunfo claro de los tinerfeños por 92-71. En esta temporada está destacando el georgiano Giorgi Sermadini, MVP de las dos últimas jornadas. Suma 17,4 puntos de valoración, 12,4 por partido y 5,3 rebotes. Otro que está rompiendo las estadísticas es el brasileño Marcelinho Huertas, el rey de las asistencias. El partido ante el Tenerife se jugará a las 6 de la tarde del sábado en el pabellón. Los morados tienen claro, para lograr la permanencia es preciso hacer de la caldera de Castilla un fortín y ganar a los tres rivales directos por la salvación. Vamos en este punto con el pronóstico del tiempo. Para mañana se confirman las previsiones y va a seguir lloviendo en toda la provincia. Además, seguirá activo el riesgo intenso por vientos fuertes. Lo vemos. Seguimos bajo los efectos de la dana que está dejando precipitaciones importantes en toda la provincia durante estos días y especialmente serán más frecuentes durante los días principales de la Semana Santa. Para mañana, jueves santos, esperan cielos totalmente cubiertos en toda la provincia. En la montaña Palentena, las temperaturas mínimas serán bajo cero, por lo que se esperan heladas de madrugada. Las máximas podrían subir hasta los 11 grados en Aguilar de Campó, chubascos en todo el norte de la provincia y también en la comarca de La Vega, donde las mínimas se van a situar entre los cero y el grado positivo y las máximas alcanzarán los 11. En la comarca de Tierra de Campos, también lluvias a lo largo de todo el día, que en algunos momentos podrían ser en forma de tormenta. Dos grados de mínima en la mayoría de las localidades de Campos, 12 de máxima. Además, existe en toda la provincia riesgo por fuertes vientos que serán de componente suroeste. En el sur de la provincia y en la comarca del Cerrato, situación similar, aunque en este caso las mínimas serán más elevadas, se van a quedar en 3 grados, mientras que las máximas subirán a los 13, lluvias a lo largo de toda la jornada. Lo mismo va a suceder en Palencia capital, aunque por la mañana habrá sol y nubes, por la tarde los cielos estarán totalmente cubiertos y lloverá también por la noche, 16 de máxima, 3 de mínima. Semana Santa, como decíamos, marcada por las lluvias, las procesiones dependerán del tiempo, las temperaturas tenderán también a bajar especialmente las máximas. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 14 de abril la exposición titulada El traje, vestimenta y atavío del coleccionista Ismael Peña Poza. Podrán disfrutar de una recopilación de 20 vestidos de distintas épocas que van desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Una muestra de lujo y un viaje para descubrir los atuendos de distintas épocas y estilos. Ya está abierto el 35º Certamen Provincial de Fotografía. En esta ocasión la temática es Patrimonio religioso en entornos naturales. Se busca a través de la imagen descubrir al espectador las construcciones religiosas alejadas de los espacios urbanos, ermitas, conventos, cementerios o cruces. Las fotografías ganadoras serán protagonistas del calendario de 2025 de la Diputación. Completa tu visita a la Olmeda acercándote al Museo de Saldaña. Un recorrido por el legado de ese importante yacimiento arqueológico. Los objetos expuestos permiten al visitante acercarse a la vida cotidiana de los habitantes de esta mansión del Bajo Imperio Romano. Pues ya no tenemos tiempo para más. Aquí ponemos el punto final a esta cita con la información local y provincial. Nosotros regresamos para contarles lo que ocurre en Palencia el próximo lunes, después de estos cuatro días de Semana Santa en los que les tendremos puntualmente informados sobre todo de lo que ocurre en las procesiones de la Semana Santa de la ciudad, declarada fiesta de interés turístico internacional. Que disfruten de estos días. Que sean felices. Adiós. 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 Adiós.